estudiarlo y practicarlo y hacerlo con personas hasta que vas mejorando y mejorando y fallas y fallas y fallas hasta que mejoras y empiezas a atraer un calibre más alto de personas. Yo creo que eso es lo que pasa mucho con los jóvenes. Adrián, creo que entran y ahora, hoy en día hay una cultura de que todo quiere un rápido. Todo rápido, me hice millonario en tres meses y te sacan la cartera y aquí está, tengo mil dólares. Y te enseñan el dinero y lo ponen en la cama. Es verdad. O sea, eso no es cierto. Hay muchos charlatanes que te venden cursos de que mira, vas a bajar de peso y tener, ¿cómo dicen ustedes? Cuadritos en el estómago. Y abdominales. Sí, abdominales en dos semanas. No es cierto. O mire, cómprate esta técnica para seducir mujeres y vas a conocer a las mujeres de tus sueños en dos semanas. No es cierto. No es cierto. Vas a atraer a alguien que vale dos semanas de tu persona. Entonces, todo lo que vale la pena va a tardar tiempo. Es lo que yo siempre le digo a la gente joven. Mira, te voy a enseñar algo, no para presumirte, ¿ok? Porque yo tengo, yo vivo en esta casa desde hace 10 años, ¿ok? Y yo aún no me he hecho millonario con la empresa, con World Ventures. Pero ya estoy ganando, ya tengo dos posiciones, donde cada posición gana 4 mil, 5 mil dólares al mes, ¿no? Pero mira, esa es la casa donde yo vivo, ¿ok? Ok, esta casa y estos autos que tengo aquí, no lo hice 100% con el negocio todavía. Pero, pero esta casa de medio millón de dólares, me ha costado años de trabajo. Años y años y años y años. En otras cosas que he hecho. Entonces, yo te puedo explicar y te puedo enseñar cómo crear riqueza, cómo crear cientos de miles de dólares al año en un periodo largo de tiempo. Pero, ¿cómo mantenerlo? Que no se te caiga, ¿ok? Yo no tengo deudas. O sea, yo no tengo, no debo los autos. Tengo, tengo un pago muy bajo para esta casa que estoy haciendo y todavía gano más de lo que gano en World Ventures, que en cada posición tengo 4 a 6 mil dólares al mes. Pero gano más haciendo lo otro que hago todavía, de ingeniería, que tengo ya 20 años haciéndolo. Yo voy a dejar de hacer mi carrera cuando esté ganando 150% de lo que gano con World Ventures, nada más. Pero después de haberlo ganado por un año seguido y después de tener un año de ahorros de haber ganado eso en World Ventures, entonces, yo no me desespero. Y mi mensaje número uno a alguien con tu edad, que tiene ambición y que quiere hacer las cosas bien, es que no te desesperes. Es que si en 3 meses todavía no eres la persona que tienes que ser para crear una organización como la que quieres tener, son 3 meses. Después de 6 meses y todavía no tienes lo que quieres y todavía no puedes llegar a cierto nivel, brother, son 6 meses. Después de un año. Son 6 meses, es un año. O sea, si una carrera universitaria, te vas a tardar 4 años para cruzarla y pagar mucho dinero, o si no, o si estás en un país que te lo paga el gobierno, ese gobierno lo pagó, costó mucho dinero, esa carrera, por pagarla. ¿Por qué crees que va a ser más fácil aquí? Aquí va a ser más difícil porque estamos hablando de que crear un ingreso residual a largo plazo que te vas a tardar mucho tiempo. O sea, yo te puedo enseñar cómo estar casado con una mujer 29 años. 29 años, bro. O sea, hemos tenido problemas, conflictos altos y bajos. Pero te voy a decir que mi relación con ella es mejor hoy que mi primer año de matrimonio. Yo te puedo decir que mi relación sexual hoy es mejor que hace 30 años. ¿Por qué? Bueno, yo pienso que re. Así piensa la gente. Pero no tiene que ser así. No tiene que ser así. Porque al contrario, debes tener más carácter, debes tener más experiencia, debes ser tu mejor persona para comprender a alguien más. Imagínate conocer a... Imagínate a alguien que... Una vez le preguntaron a Maradona, a Diego Armando Maradona, el futbolista. Sí. ¿Qué podrías... Y si tú le pudieras pedir algo a Dios, porque la mano de Dios metió un gol con la mano. Y si le pudieras pedir algo a Dios, ¿qué sería? Y él dijo, pibe, tener 25 años para siempre jugar al fútbol. Tener siempre 25 años. ¿Qué es lo que le pediría? Imagínate a alguien como Maradona con 30 años de experiencia jugando fútbol, pero con el cuerpo de alguien de 25. Imagínate a alguien. O sea, que tenga 30 años. Bueno, ¿por qué crees que los que son mejores futbolistas en el mundo, ¿por qué son tan buenos? Claro, sí tenían algo de genética y algo ya de dones innatos. Pero porque tienen toda su vida, toda su vida jugando fútbol. Yo tengo un amigo que era pianista y un día alguien le dijo, tío, yo daría media vida por tocar el piano como tú. Y él dijo, es lo que he dado. Media vida. Cuando todos estaban en fiesta y jugando y yo estaba tocando el piano, practicándote. No, 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 no. Entonces, es así, ¿verdad? Joder. Entonces, aquí se van a desesperar todos. Te estoy divirtiendo. Es normal, es normal que eso ocurra. Vas a entrar, te vas a tomar mucho tiempo y no te va a salir nada bien. La invitación, cómo presentar bien, cómo cerrar a la gente, cómo promover para que la gente venga a un evento. O sea, vas a tener que convertirte en un líder que puede guiar a miles de personas. Te va a tomar tiempo. Pero imagínate, ¿qué tal si te tomara 10 años? Y tienes 34 años y estás ganando un millón de dólares al año, 100 mil dólares al mes, como mi mentor que tiene aquí, han entrado, David Peach, han entrado 250 mil personas a su equipo en 12 años. Pero tiene, pero ya era exitoso en negocios y todo. Entonces, él ya iba adelante de muchos. le tomó mucho tiempo hacer eso, ¿no? Y ganar 100 mil. Pero imagínate que tú, empezando a los 24 años, a los 34 tuvieras ya un ingreso residual. Así, digamos que sean 40 mil dólares al mes. Demasiado bien. Y tienes 34 años. Yo no sabía lo que quería hacer con mi vida a los 30. Y tú desde ahora ya estás pensando a largo plazo. bro, imagínate, o sea, y especialmente si te cuesta trabajo, ¿verdad? Imagínate la historia que vas a poder contar a todas las personas que como la mayoría les va a costar trabajo. Cuando yo escucho una historia de alguien que yo entré y en seis meses ya, yo digo, cámbiale el canal a ese tipo, cállenlo. Cierran la boca antes de que le rompa la nariz. No quiero escuchar que fue fácil porque para mí no sido fácil. Yo quiero que alguien le cuente la historia con un ojo cerrado, con la cicatriz, con la nariz rota. O sea, alguien que estuvo en la guerra, alguien que me diga, a mí me costó, a mí me costó, pero yo te voy a explicar cómo. Porque aquí vas a aprender, primero te vas a hacer bueno a convencer a la gente para que entren. Esto no va a ser, vas a poder inscribir personas, pero te va a costar más trabajo aprender a que esas personas que tú inscribes a que puedan hacer lo que tú haces. Y después te va a costar más trabajo poder crear no alguien que pueda inscribir a alguien, sino alguien que también crea una organización. Por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo eso. Yo pude inscribir muchas personas, pero no sabía cómo crear un equipo, cómo tomar a alguien y ayudarlo a que creciera. Entonces, si tú tienes la paciencia, de que puedas mantenerte aprendiendo, tomando nota, como lo estás haciendo ahora, entendiendo el valor de ir a un evento, ir a muchos eventos, hasta que puedas tú, hasta que puedas convertir en esa persona, poniéndolo en práctica, tu éxito en la vida va a ser inevitable. Porque eso es lo que tiene que hacer toda la gente que les costó algo hacerlo. Ahora, tienes 34 años, y no solamente en 10 años, y no solamente estás ganando 40 mil dólares al mes, 50 mil dólares al mes, sino a través de todo ese camino te convertiste en mejor persona y has viajado por todo el mundo. O sea, imagínate, este negocio se construye mientras vas viajando. Entonces, una pregunta que yo te hago a ti, que tú debes contestarte a ti mismo, es, ¿qué va a ser mejor para ti? ¿Tener más tiempo? ¿Tener tiempo completo, pero no tener dinero rápido? Porque el 100% del dinero que ganes aquí, al principio tienes que reinvertirlo en viajar, en ir a convenciones, a eventos, en ir a vacaciones, te va a costar dinero. ¿O prefieres tener un tiempo para trabajo de tiempo en la mitad de tu día, pero tener dinero y en la otra mitad del tiempo utilizar parte de ese dinero para equiparte, para prepararte, para irte de vacaciones, para crear, forjar esa historia? Entonces, ¿qué es mejor para ti? ¿Tú qué crees? César, o sea, repite la segunda parte, por favor, que se está cortando, no sé por qué. Creo que tengo mal internet, yo, sí, creo que soy yo, porque antes no iba. La primera, la primera pregunta que me has dicho, más comparado, ¿no? Sí, ¿qué pregunta? ¿Prefieres, prefieres tener, dejar tu trabajo y estar 100% haciendo esto, pero no tener dinero inmediato? No vas a tener dinero. ¿O prefieres mantenerte trabajando, ganando dinero y tener menos tiempo, pero en ese tiempo aplicar el esfuerzo que necesitas y tener dinero para invertir? Vale, te explico, te explico por qué he hecho yo esto, por qué me lo voy a dejar, ¿vale? Mira, pues yo estoy, o sea, no sé si conoces, no quiero promocionar nada, ni mucho menos, pero bueno, una empresa aquí española, ¿vale? En su tiempo, yo pues invertí, o sea, invertí en el Bitcoin cuando estaba a 2.000, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahora está 7.000 y pico, 8.000, no sé, y bueno, pues esa empresa tenía un bot de criptomonedas que paraba en la exchange, ¿sabes lo que es el arbitraje de criptomonedas, ¿no? Sí. Pues valía 5.000, ¿vale? Y ese bot, pues obviamente no perdía, es decir, tú lo estás en tu exchange, en tu exchange, tienes tú totalmente el control de tu dinero y pues digamos que el bot este pues se hace por ti, básicamente. Y pues gracias a eso y a la subida del Bitcoin, hoy en día pues estoy generando unos ingresos pasivos, me amé, semana a semana, los cuales puedo retirar, ¿vale? Ok. Entonces, pues qué hice, no quería tocar esos ingresos, he seguido trabajando, ¿para qué? Pues para para que eso aumentara, digamos, y tenga unos ingresos que me den unos rendimientos de mínimo 800 al mes. Entonces he estado trabajando para tener unos ingresos recibidos de más o menos 800 euros al mes que con eso puedo mantenerme y no tengo que estar ahogado dependiendo del dinero, ¿sabes? Ok. Entonces pues aparte de eso también tengo otras inversiones que me van dando rendimiento también en otra empresa y bueno, en varias. Entonces lo que he hecho es diversificar un poco y de aquí, de allí, de aquí, de allí, pues he formado como un sueldo, tengo como un sueldo al mes, aparte del del trabajo, ¿vale? Ah, ok. Entonces eso es lo que he hecho, si no realmente no me podría dejar el trabajo porque obviamente no me voy a cobrar, hasta 3, 4, 5 meses posiblemente no reciba ningún ingreso pasivo de WorkVenture, no me lo puedo dejar todo y depender de eso porque lo primero es que me agobiaría muchísimo y terminaría dejándomelo y lo segundo es que no me daría ni para nada, no tendría dinero para nada. Entonces pues me lo organiza de tal manera que pueda tener mi, digamos, mis pasivos, mis activos, me genera un pasivo y poder dedicarme 100% a esto que realmente es lo que me gusta. Entonces pues por eso habré tomado la decisión porque antes no tenía tiempo, pasaba mucho tiempo trabajando y bueno, hasta aquí llega un punto que ya pues puedo tirar de las inversiones. No sé cómo lo veo. Ok, ok, está bien. Solamente tienes que estar consciente tú de el juego que estás jugando, ¿no? De que te estás poniendo como tienes como cierto tiempo para poder crear ingresos. Tienes unos cuantos meses o te vas a seguir dando ese residual todos los meses. Sí, de hecho todas las semanas me está dando de lo que yo tengo y es retirable y confío, a ver, te voy a decir obviamente las inversiones pues siempre tienen sus riesgos pero como me lo lleva dando desde hace un año o así y yo lo tengo el control, o sea, el BOM me costó a mí 5.000 euros yo tengo el control de mi dinero pues y como te dije es como una licencia de por vida porque fui de los pioneros aquí en España entonces estoy muy seguro de eso lo único que puede pasar que el bitcoin baje a un euro entonces ya no pero vamos que que yo creo que lo hice bien en ese tiempo porque ahorré y yo creo que lo hice bien digamos todo el dinero que tenía invertirlo en algo que sea medio seguro porque no lo estaba invirtiendo en algo que estudié y analicé y ahora un año después puedo vivir de eso y nadie yo creo que nadie de mi entorno o cualquiera que se lo diga hubiera hecho eso pero yo pues en su tiempo lo hice y pues ahora pues puedo puedo tener ese tiempo libre esa libertad no tengo mucho dinero pero sí tengo el suficiente dinero para mantenerme en el mes y de hecho me puedo permitir hasta algún viaje y todo ok perfecto ok y tus padres que te dicen porque vives con tus padres ¿no? sí vivo con ellos sí ¿qué te dicen al respecto? pues que trabaje que tengo que cotizar que luego tengo que mirar mi jubilación y todo eso tengo que tener unos años cotizados y demás que no sé cómo me va a ir en esto al principio ellos me decían que están súper preocupados pero luego ya al cabo del tiempo lo entendieron y entre comillas me apoyan pero no quieren que me deje el trabajo obviamente ok ok perfecto pero está bien con ellos sí ellos te sí ellos lo entienden lo entienden o sea al principio no pero ya ya sí ya pues más o menos te llevan bien ok ok perfecto ok pues brother yo quiero ayudarte entonces estoy buscando personas dentro de mi organización que quieran que tengan la seriedad que tú estás mostrando que estás tú eres alguien que aunque es joven estás pensando a largo plazo y estás dispuesto a meter el trabajo necesario y creo que si tú tienes si tú tienes el empuje de hacerlo las ganas de hacerlo y tienes la humildad de aprender y me dejas ayudarte creo que te voy a ahorrar muchísimo tiempo y frustración pero lo que te digo que necesito de ti es que tengas tú también paciencia contigo mismo porque si esperas que esto más que una ciencia es un arte hay una técnica de hacer todo para incrementar tus posibilidades para subir acelerar la velocidad pero depende mucho de lo que pase internamente dentro de ti de tu mentalidad porque la gente es lo que huele como un perro huele el dolor el temor perdón si tú tienes miedo un perro lo huele y te muerde aquí los prospectos sienten ellos perciben si tú no estás bien convencido de lo que estás haciendo sienten esa duda y también dudan contigo no te quieren seguir pero cuando tú estás absolutamente seguro de lo que estás haciendo la gente sigue a la fuerza siempre no a la debilidad entonces bueno lo que yo te digo que necesitas número uno es comprometerte a ir al próximo evento y a un viaje entonces no sé qué tanto dinero tienes ahora pero hay dos dos cosas que que van a ocurrir una es el evento internacional en Orlando que es en abril a finales de abril en Orlando sí el 24 de abril es un fin de semana es el evento internacional de la empresa y es el fin de semana del 24 de abril ah una cosa que no te he mencionado que es importante creo que es importante a ver yo cuando empecé pues yo tengo un socio un amigo un amigo de confianza bueno voy a ir en otra ciudad a ocho horas